La Buena Semilla, un cuento hecho para ti. Había una vez un hombre que tenía mucho dinero. Era extraordinariamente rico. También extraordinariamente triste. Un día muy de mañana, mientras paseaba por una playa solitaria, iba pensando. ¿Qué es lo que me sucede? La vida me pesa sin que basten mis riquezas para llevarle alegría a mi alma. La maldad del mundo es tanta y hay tanto dolor y tanta miseria que no puedo evitar esta tristeza que nace dentro de mí. Entonces, vio a un pescador que echaba las redes al mar y cantaba. Estaba descalzo y tenía las espaldas desnudas quemadas por el sol. Las olas reventaban en la playa cubriéndole los pies, mojándole hasta la cintura. El hombre maniobrando con las redes era evidentemente feliz. Buenos días, buen hombre, dijo el hombre rico al pescador. ¿Puedes enseñarme tu oficio? El pescador, sorprendido por la pregunta, miró atentamente a aquel extraño de piel blanca y delicadas manos. Bueno, no es difícil, pero te resultará duro al principio. Además, no te harás rico echando las redes al mar. El hombre rico se hizo pescador. Se dedicó a echar las redes a la mar. Muy pronto fue conocido por todos los alrededores. Unos le decían el loco, otros solo se aprovechaban de él. Y todos, en muchos kilómetros a la redonda, sabían que, en el sendero que conducía al faro del pequeño puerto, en la cabaña que se levantaba junto al bosquecillo de los pinos, vivía un pescador que le daba a quien se acercara a su puerta el pescado que necesitara para calmar su hambre, completamente gratis. Corrieron los años y el pescador se hizo viejo. Cada vez le era más difícil tender sus redes, hasta que un día ya no pudo levantarse del camastro. Así que al primer hombre que llegó a su puerta le dijo, Tengo hambre. El visitante lo miró sobre el lecho y se alejó rápidamente al ver que estaba imposibilitado y enfermo. Así, una y otra vez, aquellos a quienes el pescador había alimentado, cuando era fuerte y estaba sano, se alejaron de él, solo, hambriento y triste. Aquel hombre que había entregado su fortuna y su vida al servicio del prójimo, pensaba, ¡Heme aquí, en los umbrales de la muerte! ¡Eché la semilla al surco y se ha perdido! ¡Pobre humanidad, sin esperanza de redención! Pero de pronto la puerta se abrió y la cara de un niño asomó curiosa. El hombre musitó con el último aliento, Tengo hambre. Y el niño entró, se acercó al lecho y abriendo la mochila que llevaba consigo, le entregó una pieza de pan. ¡Come, amigo! le dijo sonriente. Y el pescador, devolviéndole la sonrisa, antes de cerrar los ojos a la muerte, dijo, ¡Bendito seas, Dios! ¡La buena semilla no se ha perdido! ¡La buena semilla está en el corazón de personitas como tú! ¡Llenos de compasión y de amor! ¡El alma del hombre rico encontró la felicidad y la fe en la humanidad! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.